Buenas noches, buenas noches Jonathan, Carlos, Blanca y Lorena, son los únicos que están conectados, ¿verdad? Los demás, ya me imagino que se van a ir por ahí agregando, ¿verdad? Ya estamos casi, casi por terminar este curso de Excel básico, ¿verdad? Ya solo nos queda esta clase y el día de mañana, uy sí, ya se agregaron más, miren, ya se van conectando, ¿verdad? Ya pues las nueve en punto, ya por ahí se van a ir agregando los demás participantes, pues este día, ¿verdad? Mandaron información por acá en el grupo, información importante, dice, hoy último día, ¿se recuerdan que les dije, verdad? Que a más tardar ahora, pues ya iban a mandar los mensajes, que este era último día para completar ya lo que es la plataforma y por eso les dije, este día vamos a hacer el examen final, ¿verdad? Dice, mañana jueves se realizará la última actualización de notas, por eso es que tienen que dejarlo terminado para este día, ¿verdad? Tanto el laboratorio corto como el laboratorio final, yo les voy a ayudar con el laboratorio final, voy a esperar que por lo menos, este, quizás a las ocho y media voy a hacer una pausa para que hagamos el examen final, ¿verdad? Porque al principio, pues quizás entre los primeros 15 minutos de clase, se están conectando la mayoría de participantes, esta noche creo que no tenemos lluvias, bueno, por lo menos por esta zona, pues en mediodía llovió, ¿verdad? Creo que y nadie ha reportado ahí que tienen problemas de lluvia o de conexión, entonces deberían de estar conectados la mayoría de participantes, ¿verdad? En los próximos minutos, así es que por eso voy a esperar unos, por lo menos unos minutos tipo ocho y media para realizar el examen y bueno, vamos a ir viendo por acá toda la información que nos compartieron. La sección, bueno, hoy tienen que dejar la plataforma completada porque mañana van a hacer la revisión de notas, es decir, el mensaje y luego mandaron ahí un listado como de 20, no sé cuántos participantes que aún no lo han terminado, ¿verdad? Pues tenemos hasta el día de ahora, es válido que estuvieran ahí la mayoría que le hace falta el examen final y que aún no han terminado ese laboratorio cuatro, me imagino que es la sección cuatro las que les están marcando por ahí, ¿verdad? Luego, este, Rosy por ahí contestó también que ella ya lo terminó, ¿verdad? El examen final y el laboratorio cuatro. Si usted ya terminó y igual, ¿verdad? Aparece ahí que no, que no ha terminado, pues tómele una foto, ¿verdad? Para que tenga usted ahí constancia y lo manda porque pueda ser ahí también. A veces surgen problemas con esas plataformas, entonces hay que respaldar ahí un poquito, ¿verdad? Inclusive para mañana, lo termina hoy en la noche, tómele una foto, ¿verdad? Una captura y téngala ahí por si a usted la sacan en un listado de que aún no ha terminado, no ha completado la plataforma, pues usted tiene el respaldo de que a usted ya le aparece completa, ¿verdad? Buenas noches, Rosy Bell, buenas noches Gisela y a todos los demás que ya están conectados, bienvenidos a la clase, estamos ya a pocos, pocas, pocas horas de clase ya para terminar este curso, ¿verdad? Solo nos queda esta clase de este día, pues el día de mañana ya terminamos, ¿verdad? Buenas noches, cándida, este, acá estoy yo en la plataforma, miren en la pestaña progreso, ¿verdad? Yo no lleno los laboratorios, por eso a mí me aparece así en blanco, pero usted, después que hagamos el examen final, cuando terminemos la clase, entre acá a progreso y vaya a ver que ya tenga completadas acá, ¿verdad? Este sería laboratorio 1, que es la sección 1, laboratorio 2, que es la sección 2, laboratorio 3, que es la sección 3, y por acá está la sección 4, que es que a la mayoría no le aparece completada, porque dijimos que hasta este día íbamos a terminar, ¿verdad? Buenas noches, Heber, entonces este, acá está el examen de medio curso, no, este, perdón, este es el promedio, acá está el examen de medio curso y acá está la nota del examen final, que le digo que ahorita la vamos a resolver, y ustedes tienen que ver acá que esto ya está completado, ¿verdad? De nuevo, le sugiero, ¿verdad? Que le tome foto cuando ya le aparezca usted completa, para que tenga como respaldo de que usted ya completó todo eso, por decir que mañana van a hacer de nuevo la revisión de las notas, ya se fijaron ustedes ahí cómo están pendientes, ¿verdad? De las notas, no es mentira, ¿verdad? Ellos tienen que estar pendientes de eso y de hacerlo, de hacer la revisión, los días que ellos han indicado, debido a que el INSAFUE, pues, es bien estricto con todo esto de las notas, ¿verdad? Con los trabajos de la plataforma, y entonces ahí tienen los listaditos, ¿verdad? Ya casi me conecto, dice Sabrina. Sabrina, ya comenzamos, conéctese, ¿verdad? Por ahí está escribiendo en el grupo. Y a última hora, pues, surgen varios participantes que no sé si se conectaron algún día o nunca estuvieron o solo en las primeras clases. Otro participante por ahí comentó, pues, que había estado hospitalizada, pero recuerdan que desde un principio les dije, ¿verdad? Quiero ver quién es. Janet dice que ha estado hospitalizada y mal de salud. ¿Se recuerdan que en las primeras clases, ¿verdad? El primer día específicamente yo doy todas esas recomendaciones y les digo si usted tiene algún inconveniente, reporte por qué no se conecta a la clase para que ellos lo tengan ahí la notificación, ¿verdad? Sepan que una persona, pues, un participante ha estado mal de salud y aún cuanto más hospitalizado, ¿verdad? Buenas noches, Arely. No es que uno va a salir del hospital y ya se va a poner a recibir clases y todavía se sale convalesciente. Entonces, yo al principio del curso les explico todo eso y les digo de la importancia que es estarse reportando y decir estoy hospitalizada, estoy mal de salud y por eso no me conecto y no he estado, pues, resolviendo los laboratorios, ¿verdad? Entonces, pues, ahí surgen ya la última hora todo este tipo de inconvenientes. El tema de ahora es modificar las tablas, ¿verdad? Vamos a ver esto y vamos a iniciar también con lo que es el tema del día de mañana, que son las gráficas, los gráficos estadísticos, ya que el tema de mañana, miren, inicia con lo que es personalizar gráficos. Entonces, hoy comenzamos con los tipos de gráficos y mañana entramos al tema de personalizar los gráficos. ¿Cuál es la plantilla de trabajo para este día? Pues, es esta plantilla la que se descarga, ¿verdad? Aquí vamos a retomar. Esta está buena para la elaboración de algunos gráficos y posteriormente, pues, vamos a, yo por aquí tengo otra, otro, otro, por acá tengo una, un libro en donde tengo varios ejercicios con los cuales también podemos ir practicando y creando lo que son los gráficos, ¿verdad? Ya que para trabajar diferentes gráficos, pues, se necesitan diferentes bases de datos o tablas para poderlos practicar. Buenas noches, Juan Carlos, bienvenido. Entonces, vamos a comenzar con la información de la clase de este día y luego hacemos el laboratorio y posteriormente el tiempo que nos reste de la clase, pues, lo dedicamos a trabajar con lo que son los gráficos estadísticos. El objetivo de la lección de este día dice lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Recuerde que este tipo de tablas que hemos estado trabajando son básicas porque las tablas avanzadas son las tablas dinámicas o hay tablas también de dos entradas, ¿verdad? Y ese ya son, pues, de un nivel de intermedio avanzado. Entonces, en este nivel que es Excel básico, pues, que aprendemos a crear, ¿verdad? De base de datos a tablas básicas y ya en un nivel avanzado, pues, ya se trabaja lo que son las tablas dinámicas y las tablas de dos entradas. Dice modificar los datos de una tablas. Vamos, dice el siguiente ejemplo. No, veamos. Quizás quiere decir el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente tabla con la información de nuestros amigos y amigas, pero esta no está en la plantilla, ¿verdad? Para modificar, dice, o introducir nuevos datos en la tabla. Podemos teclear directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos. Modificar la estructura de la tabla. Ya nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? Que todos estos íconos son los que se encuentran en las herramientas de tabla. Acá, pues, no, no se logran sacar todos en la imagen, pero acá están las casillas de verificación de tabla, ¿verdad? La segmentación de datos. Para resumirlo, cambiarlo de una tabla a una tabla dinámica. Resumir, quitar los duplicados, convertirlo en un rango normal, ¿verdad? Está en un convertir en un rango que se le quite el atributo de tabla y convertirlo ya en una tabla de datos normal. Y acá, pues, nos aparece el espacio para colocar el nombre, ¿verdad? Hola. No sé si hay alguien que va a hablar por ahí o solo se le activó el micrófono. Vamos entonces a ver el video de esta clase y posteriormente, cuando termine de hacer el repaso de esto de las tablas, voy a hacer el examen final, ¿verdad? Y después, pues, el tiempo que nos quede, arrancamos con lo que son las, el tema de los gráficos. Si hay dudas o preguntas, pues, ustedes ahí con gusto, ¿verdad? En los mensajes, ustedes se han fijado que yo estoy pendiente y rápido abro la ventanita del chat, ¿verdad? O, pues, igual, ¿verdad? Puede activar su micrófono y nos comenta por ahí. Gracias. Bienvenido a tu clase de Excel Principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas, pero en esta oportunidad voy a enseñarte algunas modificaciones para esta útil herramienta. Acompáñame a la siguiente clase. Continuando con la herramienta tablas, también quiero mostrarles que, por ejemplo, si decidimos colocar una columna de totales en nuestra tabla, vea cómo prácticamente se nos hace mucho más fácil utilizarlo porque Excel cuenta con un método automático para hacer cálculos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero sumar los valores que se encuentran del vendedor 1 por los 5 meses? Aquí, al darle Enter, automáticamente no solamente se va a estar sumando el vendedor 1, sino también se van a sumar todos los 5 vendedores porque la propiedad tabla cuenta con eso que es automático y nos hace más fácil nuestro trabajo. Aparte de ello, en la pestaña diseño, podemos ubicar la primera columna. Esto hace que se coloque un formato de negrita en el texto que tenemos en la primera columna y también en la última columna. Y para los que también les gusta trabajar con bandas, lo pueden hacer de esta manera, aunque no a todos nos gusta trabajarlo así. Ahora bien, veamos los estilos de la tabla. Observe que tenemos una gran variedad de estilos y más que todo estos estilos, por ejemplo este, este otro, son estilos que van a servirnos para poder ubicar primera fila, que son los encabezados, primera columna, que también pertenece a un cruzo de datos, o como antes lo habíamos mencionado, una tabla de doble entrada, una columna totales y una fila totales también. De esta manera podemos cambiar el estilo. Pero no solamente existen estos estilos, también pueden trabajar un nuevo estilo y aquí ir personalizando lo que nosotros queremos mostrar dentro de una propiedad tabla. Así como también, si nosotros necesitamos estos datos que no sean o pertenezcan a la herramienta tabla, podemos también quitarle esta propiedad. Y lo vamos a hacer dentro de la pestaña diseño, en el grupo de trabajo herramientas, le vamos a dar clic aquí donde dice convertir a rango, luego le vamos a dar clic aquí, y automáticamente la pestaña emergente de herramientas de tabla o la pestaña llamada diseño desaparece, ya que estos datos no son nada más y nada menos que datos, e incluso podemos volverlo a colocar con su formato original, para que mantengamos los datos como los habíamos encontrado antes de meterle las propiedades de tabla. Todo eso lo podemos utilizar. Pero bien, volvamos a la propiedad tabla. Y quiero mostrarles algo que es muy práctico. Vamos a suponer que tenemos los datos de la siguiente manera. Observe cómo estoy copiando y pegando los valores, asumiendo que no solamente tengo 5 vendedores, sino tengo 7 vendedores. El problema aquí es que hay valores duplicados, que en su momento cuando ustedes trabajen una base de datos más grande que la que están viendo en pantalla, les va a servir poder ubicar esos valores duplicados. Observe, por ejemplo, si quisiéramos, para los valores duplicados, son prácticamente los mismos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera eliminarlos? O quisiera depurar esta tabla. Basta con dirigirme a la pestaña diseño, y vamos a irnos a la herramienta que dice quitar duplicados. Le damos un clic y ahí nos hace un análisis. El mejor análisis que podemos hacer es quitarle todos los cheques que tenemos aquí y dejarle únicamente a los vendedores, porque solo en esa columna es que hemos generado una duplicidad de información. Le damos a aceptar. Automáticamente nos muestra un resumen por medio de esta ventana de diálogo que dice dos valores duplicados, encontrados y quitados. Seis valores únicos permanecen. De esta manera es como también podemos ir haciendo una limpieza en nuestra tabla y poder generar tablas que sean objetivas. Agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con las modificaciones de los estilos de la tabla. Muy bien, ahí teníamos entonces el video de esta clase, ¿verdad? Yo voy a dar un repaso, nada más, porque nosotros lo vimos todo prácticamente el día lunes que trabajamos con la tabla. Esta es la plantilla que me aparece a mí este día de trabajo, ¿verdad? Aunque nosotros estuvimos elaborando una el día lunes para trabajar con la tabla, pero igual hoy con esta voy a hacer ese repaso de tabla, de la herramienta tabla, ¿verdad? En la pestaña insertar, ahí tenemos el rango. Ahí tenemos ya nuestra tabla, ¿verdad? Y ahora pues tenemos que activar todo lo que son los íconos de la herramienta de tabla, que es la pestaña diseño de tabla. Y aquí tenemos, dijimos los estilos de tabla, con los cuales nosotros, bueno, lo que decía él ahora en el video, que podemos crear nuestro propio estilo, ¿verdad? Ahora, fila de total, fila de encabezado, todo eso, últimas celdas con totales, formato. Esto prácticamente es para venir a crear un diseño más personalizado, veamos, pero no nos deja elegir tipo de letra, negrita cursiva, color automático, vamos a ver, el color azul le vamos a poner, el relleno, le voy a poner un tono de celeste más claro, aceptar, establecer como estilo de tabla predeterminado para este documento, aceptar, vamos a ver si cambió el estilo, o vamos a ver si nos aparece acá en el listado, acá está, sería, quiero ver dónde quedó mi estilo, aquí está el estilo personalizado, pero no me agarró la fila de los totales, ¿verdad? Hay que personalizarlo quizás un poco más, aquí nos van a ir apareciendo los estilos personalizados, vamos a ver, este sería el que yo he creado, vamos a ver, igual, vamos a elegir estos colores, veamos si este es el estilo que me agarró, bueno, no me ha activado la fila de los totales, pero sí me ha agarrado el diseño, en donde la primera columna pues tiene ese tono celeste que elegí, miren, porque cuando cambio de estilo, la primera columna sigue con ese diseño personalizado, en estos tonos se puede apreciar un poco más, por ejemplo acá, ¿verdad? La primera columna fue la que me agarró el estilo de celeste, lo que me extrañó fue que no me mostró la fila de los totales, quizás sea por ese tipo de plantilla, solo que en estos pues resaltan más los otros datos, ¿verdad? Aquí tenemos para agregar la fila de totales, vamos a ver, voy a sacar por acá unas filas más, quiero ver, mostrar, vamos a ver si me muestra las filas ocultas que tenga esta plantilla, solo esta se va, cuando las filas están ocultas y las quieren mostrar, recuerden que tienen que tratar de agarrar la última línea que se muestra, en la última fila que está en ese caso pues visible, ¿verdad? aquí está ya la última fila para tener oportunidad de trabajar acá los totales, ¿verdad? Acá lo tengo que activar en este grupo de íconos en donde se activan las casillas de verificación, al activar la fila de los totales dijimos que se activa, ¿verdad? En cada una de las celdas, pues en este caso, ¿verdad? ahí tengo los totales, en cada una de las celdas de la última fila, se va a activar una flechita en la cual se encuentran funciones que nosotros podemos elegir, por ejemplo, en el mes uno, vamos a ver, quiero ver el valor máximo de ventas en el valor uno, y es este dos mil novecientos cincuenta y seis, en el mes dos quiero ver el valor mínimo que sea o veamos el promedio, tenemos también acá la función promedio, ¿verdad? el promedio de ventas en el mes dos es de mil seiscientos diez, y en el mes tres, ¿verdad? vamos a ver, aquí voy a poner, voy a cambiarlo, aquí voy a tener el valor mínimo, que es este seiscientos treinta y cuatro, y ahora, pues quiero agregar una columna con los totales, miren, y tal y como lo dice él, ¿verdad? vamos a ver, aquí voy a sacar las columnas, hacer que se muestren, clic derecho, mostrar, para no tener así solo ese corto espacio, ¿verdad? aquí ya agregué una nueva columna, donde quiero los totales, y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? pues tengo que hacer la sumatoria, ¿verdad? y a esto, pues quiero aplicarle también el diseño de tabla que tiene esta, vamos a ver si me lo agarra, o me va a quedar solo esta diferente, esta está diferente porque estaba, vamos a ver, la voy a seleccionar toda, y voy a venir a aplicar de nuevo, pero no me agarra esa, miren, vamos a ver, a esta le vamos a ir a aplicar, entonces en la pestaña inicio, le vamos a ir a aplicar el estilo de celda, normal, para que con eso ya se marquen lo que son todas las celdas, ¿verdad? porque al tener este estilo, donde se ocultan las filas y las columnas, pues aquí estamos viendo que no nos agarra, lo que es esa propiedad de tabla, vamos a ver si ahora que ya lo tiene, si lo va a mostrar, ahora sí, ya me está agarrando completamente el estilo que estoy eligiendo, solo que, ahí está, para que se vea completa, lo único que está vacía, porque no tengo, ¿verdad? lo que son las sumatorias de los datos, acá quiero la suma, en este caso, pues me está mostrando cero, porque no hay ninguna sumatoria, ¿verdad? y aquí le he puesto totales, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? venir a realizar, ¿verdad? la sumatoria, de todos esos datos, miren, y automáticamente, pues se va a realizar, en todas las celdas, basta que nosotros seleccionemos una fila, e indiquemos que lo que queremos es una suma, ¿verdad? y acá tengo ya la sumatoria, c5, c5, ¿verdad? 1, 2, 3, nos aseguramos que ha incluido todas las celdas, y aquí tengo ya la sumatoria, lo único que estas no tienen, bueno, esta específicamente, no tiene el formato de contabilidad, por lo tanto, ya, pues se lo puse, ¿verdad? a través de acá, el ícono, donde tenemos los formatos de celda, de contabilidad, y dice que los totales, vamos a ver estos números, lo siento bien, vamos a aplicar el formato negrita, ahí está, el total, pues de toda esta numeración, ¿verdad? de toda esa tabla, son 74,511, tenemos también, ¿verdad? lo que son las pestañitas, las flechitas, para que apliquemos el filtro, y si no queremos que nuestra tabla, pues tenga botones para filtrar, entonces, los desactivamos, tenemos la segmentación, ¿verdad? para quitar los valores duplicados, se recuerdan que vimos también esto de la segmentación, uno, dos, tres, vamos a ver, voy a activarlos todos, estos ocupan un poco de espacio, ¿verdad? se recuerdan, vamos a ver, pero podemos cubrir la tabla, porque todo lo que nosotros apliquemos en esta segmentación, pues se va a aplicar también en lo que es la tabla, entonces, ¿qué quiero filtrar? pues quiero filtrar, por ejemplo, los datos del vendedor, vamos a ver, acá, acá miren, en esta, en este rectángulo de segmentación, no están ordenados, comienzan el uno, luego el diez, y al final, pues han venido a quedar, ¿verdad? los primeros vendedores, quiero filtrar los datos del vendedor cinco, miren, en el mes uno, ahí está cuánto fue su venta, en el mes dos, en el mes tres, y aquí tengo los totales, quito ese filtro, y ahora quiero filtrar los datos de los últimos vendedores, por ejemplo, el quince, el catorce, miren, esta es una forma de filtrar un poco más interactiva, ¿verdad? más dinámica, en la cual nosotros no nos interesa ver ese resumen en la tabla, aunque si ustedes se fijan acá atrás, pues los datos se han comprimido, porque en ella se van filtrando también todos los datos que yo voy filtrando a través de esta segmentación, cuando ya no nos, ya no necesitamos filtrar, porque vamos a eliminar estos rectángulos de nuestra ventana de Excel, y como si ustedes se fijan, no tiene el botón cerrar, lo que tenemos que hacer es seleccionarla, y presionar en nuestra computadora, el botón suprimir, y de esa manera, la estamos quitando, ¿verdad? queremos quitar de nuestra tabla ya lo que es el atributo o la propiedad de tabla, acá tenemos la opción para convertir en un rango, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? sí, y nos va a quedar únicamente con lo que es la personalización que le dimos, ¿verdad? de tabla, además nos quedan los totales, miren, subtotal de tabla, ¿verdad? de este sacamos lo que era la venta mayor, el promedio, ahora, esto también hay que tomarlo en cuenta, mire, acá no le va a indicar cuál es la función que usted utilizó, acá solo dice, subtotales, tabla, ¿verdad? haciendo referencia a la hoja y las celdas que se han utilizado siempre con referencia absoluta, entonces, si nosotros utilizamos de este tipo de funciones en las tablas y posteriormente desactivamos esa función, tenemos que tomar en cuenta qué función utilizamos, porque después no nos lo va a mostrar, por ejemplo, este 634, nos pueden preguntar, ¿y ese 634 qué es? ¿verdad? entonces es el valor mínimo, la venta mínima del mes 3, ese 1610 es el promedio, y lo que permite generar, ¿verdad? ese tipo de duda o un tipo de error es el hecho de que la función queda mostrándose únicamente con subtotales, y no como cuando es una función que hemos utilizado en un rango normal de celdas, pues en el cual nos dice, ¿verdad? nos va a aparecer todos los argumentos o la sintaxis de la función en la cual logramos determinar qué es lo que nosotros hemos realizado. Buenas noches, Jocelyn, bienvenida, qué bueno que ya está conectada. Si no hay preguntas ni dudas con este tema, voy a pasar para que comencemos a resolver el examen final, ya que esto es un repaso del tema de las tablas que venimos viendo desde el día lunes. vamos a ver, vamos a ir a buscar por acá el examen final, acá está abajo, ¿verdad? de las cuatro secciones, lo vamos a encontrar, el examen final, Gisela, el número 101 que sale en la función, ¿a qué se refiere? en el libro 101, veamos y solo en esta me aparece 105, 109, de veras Gisela, me acabo de percatar que aparece eso, espéreme esta 109, tablas, 104, sí, definitivamente es una referencia del libro prácticamente subtotales, quiero ver cómo se llama este libro, modificación en las tablas tres subtotales, tabla hace referencia al nombre, y acá 101 dice, D3, D17 es la referencia de la celda, sí, es una referencia que está agarrando, vamos a ver si la eliminamos, voy a activarlo de nuevo como tabla, vamos a ver, igual nos aparecen cuando también está en la propiedad de tabla, 101, 104, 101, sí, ya es una referencia quizás de este tipo de funciones, porque aquí tenemos este número de funciones, ese es el número de funciones, miren, subtotal, vamos a ver, si nosotros queremos identificar en una función a qué se refiere, un dato específico, activémosla en la barra de fórmulas, y acá, podemos venir a seleccionarla, miren, y aquí nos va a aparecer la descripción, dice que es un número de función, y acá, pues hace referencia ya a todo lo demás, miren, esa es la referencia de las celdas y de la tabla, ¿verdad? Y esto nos indica que es el número de función, no sé si es el número de funciones que he utilizado en las tablas o qué, porque ya es parte de que tire eso, entonces, vamos a ver acá, número de función, ya es como un argumento que se incluye en este tipo de funciones, que se utilizan únicamente con el atributo de tabla, muy bien, muy buena observación, Gisela, sí, eso es una referencia, es un número de función que ya lo incluye en este tipo de funciones, que se realizan con el atributo de tabla, entonces, Gisela, muy bien, continuamos, sí, sí, porque yo en ningún momento lo he puesto, y sobre todo, Gisela, que como estas son funciones que las elegimos con el atributo de tabla, con la fila de los subtotales, vamos a ver, aquí está, me lo tiro duplicado porque los elegí de nuevo, aquí tengo el valor de promedio, y aquí saqué ahora el valor máximo, vamos a ver si en esta nos aparece, 101, 104, mes 2, sí, siempre nos va a aparecer, ya es una referencia que utiliza las funciones que se hacen con los subtotales, muy bien, este, continuamos entonces, vamos a ver los que ya resolvieron el examen final, yo creo que son unos cuantos, verdad, nos pueden apoyar ahí con la respuesta, si gustan aquí en el chat, verdad, abramos ahí el chat y estemos pendientes, que ahí van a poner 1, 2, 3 o 4, hola, hola, según la respuesta que ustedes pues hayan especificado, verdad, y a los que han sacado mala nota en los laboratorios, ahí les dicen que hay, no hay, eh, número, límite de intento, verdad, vuélvanlos a hacer para que pasen del 80 al 100%, eso les beneficia a ustedes, verdad, tener una mejor nota, y sobre todo pues si usted más adelante o luego de este piensa, eh, inscribirse en el siguiente curso, no solo de Excel, sino de los otros que también ofrece inglés corporativo, verdad, pero en el Insafor usted queda como un buen estudiante si usted llega o pasa del promedio de notas que ellos exigen, verdad, entonces todo eso es importante, no solo se quede con que no me saqué mala nota, pero ahí no importa si llegué a seis, porque a lo mejor usted dice que ahorita ya no voy a recibir otro curso, pero usted no sabe si de aquí a unos meses usted va a querer otro curso, verdad, siempre de Insafor y entonces usted va a necesitar haber obtenido una mejor nota, comenzamos entonces, aquí hay preguntas, verdad, este es el examen final, por lo tanto tienen que haber preguntas de todo el curso que hemos visto a lo largo de estos 15 días, que ya llevamos ahora, pero se incluyen, me imagino del día de mañana que serían 16, ¿cuál de las siguientes opciones es la definición correcta de rango? Miren, ahí está Jonathan ya contestando, vayan copiando, la número uno, miren también, Rosibel, la pregunta dos dice la respuesta, la pregunta uno, la respuesta es la primera opción, la pregunta dos dice Jonathan, la respuesta es la primera opción, ahí ya Eber también, verdad, la dos es la uno, Adela Cristina dice que también es la uno, verdad, entonces vamos a marcar la uno, hoy sí se han conectado todos los participantes, creo que aparecieron por ahí algunos que ya días que no se conectaban, porque hay 30 participantes, miren qué bueno, verdad, porque les pidieron que se conectaran ya en estos últimos días a las clases, continuamos, entonces dicen que, espérese Jonathan, yo voy en la uno y hasta contestar, bueno, ahí les están mandando todos los mensajes de cuáles son, miren, vayan tomando notas, yo les dije, abran ahí el chat, porque ahí ya van en la cuatro, ya van en la cuatro y yo apenas voy en la uno, pero así avanzamos, verdad, cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para la navegación correlativa, también es la número uno, cuál es la ruta que se debe utilizar para un formato personalizado, vamos a ver en la tres cuál nos pusieron, la uno, la uno también, muy bien, miren, la número cuatro, dicen que también es la, pues chica, todo en la uno, cuál es la ruta que se debe utilizar para, de la uno a la seis, de la uno, de la uno a la seis, miren, esta gente, sí, de la uno a la seis, muy bien, hola, cuál es la ruta que se debe utilizar, un formato de fecha, sí, verdad, también tenemos acá la opción uno, si utilizamos el comando de ofimática, pues es el pegado, también es la uno, tienen razón, y aquí dijeron ejemplo de referencia absoluta, también es la uno, miren, ya solventamos todas las, las que son uno, ya van por las siete, miren, la siete es la dos, es la dos, muy bien, ese ejemplo de referencia absoluta, bueno, o sea que ya lo resolvieron la mayoría, al menos de los que están contestando, ¿verdad? Quiere decir que ustedes no están ahí en ese listadito que mandaron, vamos a ver, ejemplo de referencia absoluta, parcial en columnas, ¿cuál dijeron que era la siete, la dos? Sí, muy bien, tipo de filtro que podemos utilizar para ordenar de más antiguo, la ocho, la ocho, la ocho, la ocho dicen que también es la uno, el filtro de fecha, del reciente a más antiguo, ya van por la quince, yo me he quedado de la ocho a la once, dice Jonathan, miren Jonathan es bien específico, de la ocho a la once es la uno, ¿cuál de las siguientes rutas se utiliza para asignar una constante? la uno, ¿verdad? ya ni vamos a leer, porque aquí dicen que todos marquemos la uno, ahí vean si nos equivocamos, ya lo enviaron y le salió bien, Sí, sí, salió correcto. Ah, vale, en la nueve entonces, también es la, ¿cuál voy en cuál voy? Ya me he perdido la nueve, la uno, verdadero, la diez es verdadero, la diez es verdadero, la once entonces, es un ejemplo de función, promedio, las demás son fórmulas, la doce, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto? Aquí cambiamos, muy bien, dejamos de ser la uno y nos vamos a la dos, la trece, ¿cuál de las siguientes opciones representa las teclas? La cuatro, la última, la cuatro, muy bien, ¿cuál es el comando de teclas que utilizamos para activar y desactivar filtros en Excel? Esta es la tercera, exacto, quince, verdadero, miren, ahí está completo, los tres, bueno, ya hay veintinueve, alguien se fue, porque aparecen treinta, pero conmigo también, ¿verdad? Los veintinueve que estén conectados, por favor, ahorita, o cuando terminemos la clase, resuelvan este examen, aquí en el chat, están todas las respuestas, ¿verdad? y si no, pues tome nota, mire, y si quiere comprobar, pero nada, yo tengo la opción de mostrar respuestas, miren, para que no nos equivoquemos, si me engañaron, aquí lo vamos a ver, en todas las uno, ahí nos va a parecer mala, pero no, yo tengo esa opción, y si, así son, miren, ahí está, la uno es la uno, la dos también es la uno, la tres es la uno, así es que aquí no vaya a mandarlo equivocado, porque ya le ayudamos, le estoy comprobando las respuestas, tome nota, ve el video, de la clase, si no logra hacerlo ahorita, ya tipo diez y media, ya está subido, ahí tenemos la siete, la ocho, la nueve, la diez, once, doce, y por eso lo hice, la trece, la cuatro, antes, verdad, de los últimos minutos, cuando terminamos, y aquí pues usted le da a enviar, para que, cien por ciento, dice Juan Carlos, excelente, Juan Carlos, ahí ya lo terminamos, verdad, entonces resuélvanlo, para que, no nos quedemos con, con eso para el día de mañana, verdad, hoy sí, y bueno, y resuelvan también el laboratorio, el laboratorio corto, porque, ese debe de estar también, para el día de mañana, vamos a ver si les echamos la ayudadita, ya lo, resolvieron, aquí tiene que estar el laboratorio, corto, que tendría que ser para el día de mañana, pero, pues también hay que resolverlo ahora, vamos a ver, si dice Juan Carlos, cómo van entonces, las respuestas, dice, las representaciones gráficas, gráficas, no muy necesarias, y no son representativas, representativas, ya que la herramienta table, es suficiente, para analizar la información, ingresada en Excel, eso es falso, ¿verdad? Eso es falso, ahí está contestando Esther, gracias, dice, a la siguiente afirmación, todas las gráficas, que están disponibles en Excel, se pueden utilizar, para representar datos estadísticos, falso también, ¿verdad? Falso. No todas podemos utilizar, para representar datos estadísticos, ya mañana lo vamos a ver, el histograma, es un tipo de gráfica, que se utiliza, para representación de datos estadísticos, esto es verdadero, ¿verdad? Para eso es el histograma, y la cuarta dice, el gráfico circular, nos permite representar datos porcentuales, verdadero, ¿verdad? Para eso es el gráfico circular, entonces, este examen, pues, es del tema de los gráficos, que mañana tenemos la información, pero la vamos a comenzar, desde este día, personalizar los gráficos, y por aquí debe de estar, el video, no sé cuál es la plantilla, que nos muestra mañana, uy, quizás con la misma de los vendedores, este, pero comencemos a trabajar, ya en Excel, por aquí yo tengo, con este podemos comenzar, a ver, le voy a quitar a esto, todo lo que son, tablas y todo eso, para que con este comencemos, ya que tiene diferentes, convertir en un rango, sí, y le voy a eliminar todo esto de totales, para que nos quede bonito con los gráficos, miren, los gráficos en Excel, verdad, se encuentran acá, en la pestaña insertar, y Excel, pues, nos permite crear, diferentes tipos, de gráficos, miren, acá, pues, está el icono de gráficos dinámicos, que también se ve, en lo que son, tenemos que seleccionar, un rango, vamos a seleccionar, entonces, para poder abrir, los gráficos recomendados, miren, este cuadro de diálogos, este es un cuadro de diálogos, aquí nos van a aparecer, todos los gráficos, que nos permite crear en Excel, siempre y cuando, utilicemos el tipo de datos correctos, los gráficos, que más se utilizan, pues, es el gráfico de columnas, verdad, gráfico de líneas, miren, gráfico circular, gráfico de barras, gráfico de áreas, gráfico de dispersión, gráfico de cotizaciones, vamos a ver, voy a silenciar a Juan Carlos, porque le quedó el micrófono abierto, vamos a verlos todos, dice Juan Carlos, no, Juan Carlos, no le va a alcanzar el tiempo, para verlos todos, únicamente, vamos a verlos, que el tiempo nos alcance, mañana vamos a ver el circular, que es el tema propio del día de mañana, y ahora, pues, más o menos vamos a dar la introducción a lo gráfico, verdad, tenemos el de cotizaciones, el gráfico de superficie, gráfico radial, gráfico rectangular, el de proyección solar, que es parecido, mire, al gráfico circular, al gráfico circular, tenemos el histograma, verdad, cajas y bigotes, miren, no es necesario que creemos el gráfico para verlo, gráfico de cascadas, basta con que nosotros seleccionemos el tipo de gráfico, y coloquemos el puntero del mouse en medio, y con eso ya él nos lo muestra, mire, si yo elijo crear un gráfico de columnas, me va a aparecer específicamente de esa forma, ahora bien, cada uno de estos tipos de gráficos que Excel nos permite crear, tiene subtipos de gráficos, mire, gráfico 3D, gráfico de columna 3D, 100% apilada, ¿qué quiere decir apilada? Que los datos se van a mostrar en una sola columna, verdad, como por ejemplo en este caso, el vendedor 1 está representado por una columna, verdad, en la cual se van a mostrar los tres meses, y creo, pero me quiero que tengo los totales, sí, y los totales, verdad, el total sería en ese caso, pues el amarillo, verdad, posteriormente en esa misma columna, tenemos lo que es el color gris, que representa el mes 3, el mes 2 está con el color anaranjado, entonces tenemos que saber elegir el tipo de gráfico que nosotros queremos crear, según los datos, y lo más importante de un gráfico es su interpretación, no que sea bonito, no que sea de columnas, no que sean líneas, no los colores, sino que el objetivo de crear un gráfico es representar los datos y de manera que sean entendibles sin tener la tabla o la base de datos con la que ha sido creada a la vista, tenemos este otro que es las columnas agrupadas, este es totalmente diferente a los otros subtipos de gráficos que hemos estado viendo, en este cada vendedor, cada vendedor, tiene cuatro columnas, las columnas que representan el mes 1, 2, 3 y 4, para mi gusto, este es como más claro, verdad, porque de un mismo vendedor tendríamos las cuatro columnas para analizar, ahora bien, este habría que evaluar si se le quita la columna de los totales o no, que es la columna representada en ese caso por el color amarillo y es la que más resalta porque son las cantidades más altas, si es importante identificar los totales, verdad, el vendedor que más altos totales ha tenido, pues entonces se deja activo y aquí a simple vista, sin conocer las cantidades exactas de venta de sus meses, podemos identificar que el vendedor que más alto en totales ha tenido es el vendedor número 8, que aquí está representado por este grupo de columnas y pues que la columna es la que sobresale, verdad, casi llegando entre 6,000 y 7,000. Aquí tenemos otro tipo de gráfico que de nuevo son esas columnas apiladas donde todas las columnas que usted tenga van a ser representadas en una sola columna, este también se llama columna 100% apiladas y este que son los de las columnas agrupadas, mire que de nuevo están las columnas por separada, verdad, entonces no solo consiste en venir a elegir un tipo de gráfico, sino el subtipo de gráfico que queremos crear, por ejemplo, este que es de líneas, mire, igual, verdad, líneas, líneas apiladas, líneas 100% apiladas, líneas con los marcadores, los marcadores son esos puntitos, verdad, aquí tiene línea apilada con marcadores, línea apilada de nuevo con marcadores y este que son las líneas 3D, los circulares también, de los gráficos circulares hay que tomar en cuenta que aunque usted tenga 2, 3, 4, 5, muchas columnas a la hora de crear un gráfico, el gráfico circular le va a mostrar únicamente una columna por su forma, por su estructura de cómo es, verdad, entonces en este gráfico usted tiene que filtrar y decir voy a representar el mes 1 primero, el mes 2 después, el mes 3 y así pues cuántas columnas usted contenga con los datos, que está creando el gráfico, por eso este tipo de gráfico no se utiliza para cualquier tabla de datos, sobre todo si tiene más columnas porque no se las va a mostrar, ahí tenemos el circular 3D, el circular con su gráfico, el circular con su gráfico y barras y este pues que es el de anillos si no me equivoco, sí, el estilo de anillos, este creo que sí le muestra todo pero está difícil ahí de analizarlo, verdad, con solo esas líneas, el de barras que es muy similar al de columnas solo que las columnas están en posición vertical y el de barras pues está en forma horizontal, veamos el de áreas, este tipo de gráfico hay que saber elegir qué datos vamos a crear con este tipo de gráfico porque si no pues ahí lo vemos como que estamos representando que algo de la tierra, no van a ser muy entendibles los datos, por ejemplo en este primero, parece que aquí únicamente está representando los totales, este es igual áreas, áreas apiladas, áreas apiladas 3D, entonces por lo menos esta tabla con esos 15 vendedores yo considero que no es muy entendible, muy legible para elegir ese tipo de datos, este radial es otro que si tenemos demasiadas filas se va a llenar demasiado y no vamos a lograr identificar los datos, miren ahí parece como que fueron unas pelotas que ahí verdad se juntan y luego se estiran de nuevo y no es ese el objetivo sino de poder interpretar de forma clara los datos, voy a elegir este de columnas vamos a ver columnas agrupadas una vez que ya tenemos claro qué tipo de gráfico queremos crear pues lo elegimos verdad y el gráfico es un objeto por lo tanto lo podemos mover verdad, darle el trato de un objeto que le hacemos un clic y posteriormente lo arrastramos si queremos cambiar su tamaño pues de los bordes verdad venimos a hacer el arrastre para que sea un poco más grande y luego comienza el hecho de interpretar todo lo que el gráfico tiene, cuando trabajamos con los gráficos estadísticos tenemos dos pestañas emergentes primero las herramientas del gráfico eso al igual que en la tabla nos va a aparecer siempre y cuando nosotros tengamos seleccionado el gráfico aquí están las herramientas de gráfico y tenemos dos pestañas diseño del gráfico y la pestaña de formato la pestaña cuando nosotros estemos trabajando con cualquier herramienta en un programa y nos aparezca la pestaña formato pues tenemos que identificar qué formato se refiere a la apariencia, mire el relleno y todo ese tipo de datos que si bien son importantes verdad aquí están los estilos de forma este rectángulo es una forma por lo tanto aquí encuentro esos diseños para cambiarle color y con eso pues nos resaltan mucho más la barra verdad y aquí pues estilo de word art el texto del gráfico en excel se identifica como un estilo de texto de word art y entonces aquí lo venimos a personalizar los datos más importantes para el análisis del gráfico se encuentran en la pestaña diseño en la pestaña diseño vamos a encontrar como por ejemplo mover el gráfico hoy solo se la voy a leer y el día de mañana vamos a trabajar un poco más en ella mover el gráfico verdad no es correcto en excel venir y decir clic derecho copiar el gráfico y lo voy a mover a otro lugar sino que se utiliza mejor lo que es el ícono de mover el gráfico de ubicación a una nueva hoja a una hoja en blanco solo él y nos aparece una hoja en donde vamos a ver lo voy a mover una hoja nueva mire gráfico 1 vamos a ver está como objeto en las tablas y lo quiero mover acá a una hoja nueva acá nos aparece una hoja pues como plantilla verdad en la que no se muestran ni no se describen lo que son las filas y las columnas y ni siquiera están porque no se logra hacer clic si logra hacer clic pero no le va a marcar ninguna de la celda entonces lo tenemos acá en una nueva hoja de nuevo verdad y si usted lo quiere regresar hacia allá de nuevo lo hace acá en objeto a la fila de tablas mire y aquí pues estoy verdad en la fila de tablas continuamos entonces si usted dice este gráfico a mí me parece que no me funciona yo necesito otro o quiero cambiar el subtipo de gráfico entonces no es necesario que lo elimine tenemos también el ícono para cambiar el estilo del gráfico verdad el subtipo de gráfico y el diseño del gráfico para poder elegir otro seleccionar los datos esto es bien importante muchas veces hay muchos datos que se muestran en filas o muchos datos que se muestran en columna y esto le permite cambiar mes 1 mes 2 mes 3 y totales ahora cada una de estas columnas está representado por un vendedor verdad entonces tenemos que saber elegir cómo vamos a representar los datos y en columnas o en filas en este caso son 15 vendedores mire no nos conviene de esta forma dentro de cada uno de estos meses aquí tienen que estar las 15 columnas que representan perdón cada uno de los vendedores entonces dice este estilo por lo menos no es muy bueno para representar en esta tabla cambio de nuevo ahora sí tenemos 15 grupos de columnas verdad organizados en cuatro tipos de columnas que representan cada uno de los meses mes 1 mes 2 ahora identificar toda esta información del gráfico también es muy importante acá tenemos nada más estilos así como rápidos verdad de colores mire para elegir del gráfico si usted pues no le da mucha importancia a la personalización puede elegir un diseño rápido y posteriormente pues dedicarle más tiempo a lo que son los datos del gráfico ahora identificar cada uno de estos elementos es importante y esto lo hacemos a través de este ícono principalmente dice elementos del gráfico dice elementos del gráfico agregue quite o cambie elementos del gráfico como el título cuál es el título del gráfico pues acá lo dice verdad acá usted tiene que colocarle un título del gráfico como por ejemplo ventas primer trimestre o que algo así algo que represente el gráfico verdad entonces ahí tengo ya el título le hago un clic a este ícono y se le va a abrir todo un listado de los elementos que puede mostrar u ocultar o activar o desactivar dentro de ese gráfico no todos los gráficos tienen los mismos elementos unos tienen más y otros tienen menos mire por ejemplo ejes si usted dice que son los ejes en un gráfico pues son todos esos datos donde se encuentran las cantidades verdad y donde se encuentra la descripción de lo que representan esas columnas los títulos del eje aquí le activamos nada más el rótulo de títulos de eje verdad tenemos el título del gráfico que es este las etiquetas de datos las etiquetas de datos si usted quiere que se activen se le van a mostrar estos montones de cantidades en cada una de las columnas eso puede ser útil cuando es un gráfico que tiene pocos datos y usted no quiere utilizar los títulos del eje entonces las activa pero en este caso vamos a ver si desactivo los ejes vamos a ver aún así verdad se llena demasiado de números entonces no mejor le desactivo los títulos la etiqueta de los datos la tabla de datos si usted quiere que se muestre abajo esa tabla de datos verdad como le digo cuando es una tabla como pequeñita quizás aquí también podría utilizarse en una sola hoja verdad solo el gráfico la barra de error líneas de cuadrícula son estas líneas que se muestran al final que le permiten como ser más exactos para identificar hasta dónde llega una columna verdad porque aquí es fácil identificar que el vendedor 8 en el total pues está entre casi 6.000 pero ya casi llegando a los 7.000 nadie llegó verdad al 8.000 pero sin esas líneas se queda uno como así pensando tratando de hacer aquí la línea para identificar si es coincide si perdón llegó o no llegó la leyenda la leyenda del gráfico mire es la que nos permite identificar qué representa cada columna porque por ejemplo aquí si no tenemos leyenda en este gráfico yo se lo muestro a alguien y le pregunto verdad que representan estas líneas amarillas cuando usted le coloca el puntero sobre esas columnas entonces ahí le va a decir que representa la serie de totales verdad entonces esos son los totales del vendedor 7 pero si nosotros queremos que esté como más claro verdad porque esta es la leyenda y me permite identificar que la columna amarilla representa totales la columna gris representa el mes 3 la columna digamos como salmón o anaranjada no sé qué tono es es el mes 2 y la columna celeste es el mes 1 entonces eso nos permite identificarlo como de manera más rápida las líneas de tendencia mes 1 vamos a ver líneas de tendencia lineal aquí es como para hacer como más claro verdad en el análisis de los datos esta se la podemos activar o desactivar en alguna línea exponencial tenemos aquí hay diferentes tipos de líneas que le puede activar verdad algunos tipos de gráfico bueno nos quedamos sólo con el gráfico de columna falta personalizarlo colocar la imagen de fondo todo todo lo podemos personalizar y aquí también cada tipo de gráfico tiene diseños rápidos estos diseños rápidos son para cambiar el orden de los elementos cada uno de los diseños que usted vaya seleccionando le permite siempre cambiar este quita la leyenda mire hay algunos que inclusive quita lo que es el título este por ejemplo quita lo que es el título ya no tiene el título y así cambian el orden de donde aparecen los elementos y no los activa todos entonces es bastante lo que se trabaja con los gráficos por eso comencé desde este día para que mañana no lo tengamos tan corto solo con el gráfico circular verdad entonces se nos terminó la hora de clase muchísimas gracias por su tiempo verdad agradecer a los cuantos hay conectados 29 ya se nos esfumó alguien hace poco habían 30 31 pero ya ya están saliendo verdad ya casi terminamos pasen una feliz noche eh buenas noches carlos eduardo blanca eh ever y a todos los que están por ahí saludando muchísimas gracias pasen una feliz noche nos conectamos de nuevo el día de mañana para continuar trabajando con los gráficos y pues ya verdad ya gracias a dios terminamos este curso y no porque y digo gracias a dios porque hay que darle gracias a dios porque el hecho de poder terminar sin tener mayor inconveniente verdad o tuvimos días difíciles de lluvia de electricidad de internet pero gracias a dios pues ya casi lo terminamos verdad así es que que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso y bendiciones para todos gracias igual feliz noche muchísimas gracias